Hola, soy Marta y voy a hablar sobre Nosotros en la Luna que es el libro que he escogido para hacerlo en el concurso en mi libro preferido Nosotros en la Luna va a ser una chica, Ginger, que lo acaba de dejar con su novio y ella pues es muy organizada, suele hacerlo todo bien, todo lo planea suele hacer lo que la gente espera que haga y un chico que se llama Rin que es muy inestable que es un poco irresponsable, que no tiene un lugar fijo que tampoco tiene un trabajo fijo y bueno, pues Ginger hace un viaje loco al dejarlo con su novio y se va a París y allí es donde conoce a Rinz pues empiezan a hablar, todo muy bien y se tiene que ir Ginger y bueno, pues Ginger le da su email a Rinz y entonces ellos dos se hablan a través de emails y han creado una bonita relación Este libro lo he elegido porque me ha enseñado muchas cosas sobre la vida también me ha ayudado a reflexionar sobre cosas que a lo mejor no habría reflexionado si no me lo hubiera leído y bueno, creo que es un libro que todo el mundo se lo debería leer aparte también me gustan muchas novelas románticas y eso pues cuenta mucho y me parece un libro muy interesante ¡Gracias!